Buscando mejores aires y cambiar mi situación Nadando cruce el río grande con destino a Nueva York A ganar cueros de rana yo me fui con la ilusión Me colé por el encino y en falfurrias me dormí Dos patrullas de caminos me buscaban por ahí Después seguí mi camino y en cuerpos amanecí Muy cerca de mis talones andaba la migración Y en el rancho de los Sailor me escondí sin dilación Me dieron pa' que almorzara ocho huevos con jamón a que tragón Tirándole al pasaporte pa' poder vivir mejor Me encontré una pochita y empecé a hacerle el amor Resultó que era mojarra igual que este servidor Pa' que me dieran un ray me sacaron al freeway Me subieron a una troca pero era la de la ley Pa' pronto me dijo un chota tu venir de Monterrey No conocí San Antonio mucho menos Nueva York No se me alcanzó a secar la pretina del calzón Y en medio de cien mojarras me aventaron en avión hasta Torreón No conocí San Antonio mucho menos Nueva York No se me alcanzó a secar la pretina del calzón Y en medio de cien mojarras me aventaron en avión No conocí San Antonio mucho menos Nueva York No conocí San Antonio mucho más